Bienvenido a Crea tu blog, el blog con V de blogpocket.com. Soy Antonio Cambronero. Si estás pensando en crear u optimizar tu sitio web por ti mismo y sin código, quédate conmigo porque te voy a dar las herramientas y los trucos precisos y necesarios para poder hacerlo fácilmente, rápidamente y de manera eficiente. En el vídeo anterior de este curso de Full Site Editing habíamos visto lo que era la vista de lista. La vista de lista nos permite, como se ve aquí en esta pantalla correspondiente a una de las plantillas que vemos cuando entramos en la función de edición del sitio, observamos que en esa vista de lista tiene como dos grupos o bloques de diseño. La vista de lista servía para eso, para que en la columna esta de la izquierda podamos ver la estructura que tiene el diseño en la parte esta de la derecha y que además podamos fácilmente identificar esos bloques generales que aparecen aquí o, si hacemos clic en la flechita, los bloques que están dentro de esos bloques de primer nivel, digamos, y así podríamos ir facilitando la navegación por el diseño. Además, en la vista de lista habíamos visto que podríamos, con estos tres puntos suspensivos, ejercer alguna de las tareas que se pueden hacer como, por ejemplo, insertar antes o insertar después. Eso va a proporcionar una facilidad añadida para gestionar los bloques, modificar los diseños en la parte esta de la derecha. En este vídeo, precisamente, vamos a hacer lo contrario que en el vídeo anterior. No vamos a trabajar con la columna de la izquierda, en la vista de lista, sino con los propios bloques en el diseño. Por ejemplo, en esta plantilla, que es la plantilla índice de este sitio web de pruebas, tenemos un diseño que está compuesto por una cabecera y una lista de contenidos. Bien, en principio, como estamos viendo aquí, cuando movemos el cursor, parece que se remarcan con el famoso cuadro o marco azul los bloques en los que podríamos trabajar. Por ejemplo, si ponemos el cursor aquí en esta cabecera, vemos que se remarca la cabecera y dentro de esa cabecera hay unos bloques. Lo mismo sucede cuando vamos a la lista de contenidos, que en principio se nos remarca como una especie de bloque de grupo que contiene una galería, como estamos viendo, o si bajamos un poquito más abajo, podríamos llegar a la propia lista de contenidos o bucle de contenidos de WordPress donde se van mostrando los posts o las entradas. Pero vamos a ir al grano y vamos a lo que nos ocupa en este vídeo. Lo que nos ocupa en este vídeo es navegación entre bloques, sobre todo bloques que están dentro de otros bloques. Eso es lo que nos ocupa en este vídeo. Vamos a verlo de manera práctica. Y para verlo de manera práctica, la manera que tenemos es vamos a hacer clic en uno de los bloques. Por ejemplo, vamos a fijarnos primero en esta galería de imágenes. Esta galería está formada por varias imágenes y vamos a hacer clic concretamente en esta imagen cuya leyenda es de sobra. Vamos a hacer clic. ¿Qué vemos? Vemos que en la parte superior del bloque aparece una botona dura. Esta botona dura tiene como dos cajas. Una caja a la izquierda, pequeñita, y una caja a la derecha que a su vez contiene varias opciones. Bien, la caja de la derecha corresponde a opciones del bloque que está marcado. De hecho, este primer ícono que aparece aquí, que estoy ahora señalando, nos dice que el bloque que estamos marcando es una galería. ¿De acuerdo? Perfecto. Si hiciésemos clic en esta rueda dentada, aparece una columna a la derecha donde en la pestaña de bloque también hay opciones para configurar este bloque. Pero eso lo habíamos visto al principio de este curso de Full Site Editing e incluso en el curso básico de Gutenberg. Es decir, esto es básico y fundamental. Cuando hacemos clic en la rueda dentada, aparecen opciones para configurar el bloque que estamos marcando o señalando o que hemos hecho clic. Pero aquí se nos está diciendo que este bloque es una galería lo mismo que en esta caja de la derecha de la botonadura de la parte superior este primer ícono, galería. ¿De acuerdo? Bien, de esa manera podríamos configurar opciones como, por ejemplo, haciendo clic aquí, podríamos cambiar la línea, alineación, podríamos actualizar la galería, podríamos incluso cambiar esta imagen haciendo clic en este botoncito. Eso son particularidades propias del bloque que estamos marcando. En este caso, una galería. Pero lo que nos interesa ahora y lo que nos ocupa en este vídeo es lo siguiente. ¿Qué aparece en esta botonadura de la parte superior a la izquierda? En esta cajita que aparece aquí, que es un icono, esta cajita de la izquierda va a aparecer siempre que hagamos clic en cualquier bloque. Va a aparecer esta estructura, va a aparecer una cajita simple, vamos a llamarla así, un cuadradito simple, y una caja que a su derecha contiene opciones. Y siempre, el icono primero nos va a indicar el bloque en el que estamos. Bien, pues este icono de aquí de la izquierda de esta cajita está indicando el bloque contenedor del bloque que estamos marcando. Es decir, que si estamos marcando el bloque de galería, como es el caso, ¿aquí qué tenemos? Además, lo vemos, fíjate que cuando pongo el cursor, cuando pongo el cursor en este icono, aquí no se ve, pero está marcando, el marco azul está señalando el bloque de galería. Pero es que cuando pongo el cursor en esta cajita, el marco azul está marcando el contenedor donde está el bloque de galería. No sé si esto queda claro. Es decir, si volviésemos a la vista de lista, y para simplificar, vamos a hacer clic en las flechitas, como ahora estamos en la lista de contenidos, si hacemos clic y marcamos el bloque de galería que estaba marcado porque estamos señalando esta imagen, al marcar cualquiera de las imágenes, se marca aquí a la izquierda, en la vista de lista, como vimos en el vídeo anterior, el bloque de galería. Pero, ¿cuál es el bloque contenedor? Efectivamente, la lista de contenidos. Es decir, esta lista de contenidos es un bloque que tiene dentro un título de archivo, una galería, un grupo, una plantilla de entrada y otro grupo. Tiene estos cinco diseños, estos cinco bloques. Esta lista de contenidos tiene cinco bloques dentro. ¿De acuerdo? Entonces, para cada uno de estos, hemos visto el caso de la galería. Es decir, si yo marco la galería y veo en la botonadura y marco uno de sus bloques, por ejemplo, cualquier imagen, veo que el bloque, la botonadura de la parte superior me está marcando ese bloque, pero en la cajita de la izquierda se está marcando el bloque contenedor. ¿Cuál? Una lista de contenidos. Bien, esto a la hora de marcar. Vamos a cerrar la vista de lista porque eso era del vídeo anterior, pero ahora lo que vamos a hacer es hacer clic. Hasta ahora estábamos poniendo el cursor simplemente encima. ¿Vale? Ahora vamos a hacer clic. ¿Y qué sucede? Que el marco azul se queda fijo señalando el bloque de lista de contenidos. Y como no hay a la izquierda, como se ve aquí, a la izquierda de esta botonadura, a la izquierda no hay ningún iconito aquí, eso significa que este bloque, este bloque de lista de contenidos, es de primer nivel. ¿Cómo podemos ratificar si hacemos clic en el botoncito de vista de lista? De primer nivel tenemos el header y la lista de contenidos. Vamos a repetir este proceso para la cabecera. Por ejemplo, vamos a señalar el bloque de qué, de cabecera, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos marcando. Entonces, este bloque de cabecera tiene dentro un... Tenía dos partes, ¿no? Teníamos para poner el logo y para poner el menú. Entonces, si estamos señalando ahora mismo el marco, bueno, la botonadura no se sitúa arriba porque no hay sitio, se pone abajo, ¿no? Pero esta es la botonadura que yo decía antes, la que estábamos hablando de ella, ¿no? Entonces, esta botonadura tiene dos partes ahora. Una cajita a la derecha y otra cajita a la izquierda. ¿La cajita de la derecha qué es? Pues la cajita de la derecha es una columna. ¿Por qué? Porque la cabecera tiene dos columnas y ahora estamos señalando la columna de la izquierda. ¿De acuerdo? Esta columna de la izquierda dentro tiene ¿qué? Pues lo que estamos viendo aquí, el logo del sitio y el esquema es el mismo. Hay una cajita a la derecha y otra cajita a la izquierda. Este es, digamos, la profundidad máxima interior porque tenemos ahora mismo señalando un logo del sitio, eso nos lo dice este iconito y sus opciones correspondientes. Podríamos reemplazarlo, alinearlo, etc. Pero, ¿qué aparece en esta cajita de la izquierda? El bloque contenedor. ¿Y cuál es el bloque contenedor? La columna que acabamos de ver. Es decir, que si yo hago clic aquí, lo que se señala es la columna. Es decir, que en esto, este mecanismo, que está muy bien diseñado, por otra parte, nos sirve para poder navegar fácilmente entre bloques del diseño, bloques dentro de bloques. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos navegar, por ejemplo, entre esta columna y esta. Solamente se puede navegar con este mecanismo de estas dos cajitas a través de bloques que estén dentro de bloques. Vamos a irnos, por ejemplo, al bloque este de la derecha, que es un bloque de enlace a una página. Es una opción de un menú. Entonces, esta opción tiene, que es esto que estoy señalando ahora, esta opción de sample page, es un enlace a una página. Bien, tiene esa misma estructura. Cuando señalamos aquí, tenemos la cajita de la derecha con el bloque de enlace a la página y esta cajita, que si pongo el cursor, me dice seleccionar navegación, si hago clic, me va a señalar el bloque ya de navegación. Aquí lo dice a la derecha. Navegación, en la pestaña de bloque. Navegación. Pero, ¿qué sucede? Que a su vez, este bloque de navegación está dentro, como dice aquí, esta estructura de dos cajitas, está dentro de un grupo. Vamos a hacer clic arriba para ir a ese grupo y entonces, se nos muestra el bloque de grupo. Aquí está, bloque de grupo. Pero, ¿qué tiene el bloque... Perdón, el bloque de grupo encima? ¿Qué tiene? Pues una columna. Una columna. Y entonces ya, esta columna, ya nos diría que encima que tiene columnas. Es decir, ahora estamos señalando la columna de la derecha. Antes lo habíamos hecho con la columna de la izquierda. Y ahora, podríamos ir haciendo clic en esta cajita que está a la izquierda de esta botonadura. Podríamos ir haciendo clic clic a el bloque de columnas que, como se ve aquí, también está dentro de un bloque ¿de qué? De cabecera, que ya es la raíz de la estructura. Esto facilita enormemente la construcción de diseños en la Full Site Editing. Por ejemplo, ya para terminar, para abundar un poquito y poner algún otro ejemplo, por ejemplo, aquí en esta plantilla de índice en la lista de contenidos estamos marcando ahora el qué. Pues un bloque de extracto de entrada, como dice esta cajita. Pero a su izquierda tenemos un ícono que nos está diciendo que es un grupo. Así que parece como que este bloque de extracto de la entrada está dentro de un bloque de grupo. Si hacemos clic, solamente poniendo el cursor ya vemos que el marco nos está adelantando cuál es ese grupo. Entonces, efectivamente, este bloque que estamos aquí ahora señalando que es el extracto de la entrada está dentro de un bloque superior que es un bloque de grupo. Si hacemos clic, ya nos señala ese bloque de grupo y vemos que tiene el título de la entrada, la fecha, la imagen destacada, etc. ¿De acuerdo? Es decir, que este bloque de grupo que está a su vez dentro de un bloque que se denomina plantilla de entrada pues tiene todos esos bloques, uno debajo de otro. El título, la fecha, la imagen destacada, etc. Y te recuerdo otra vez para que ligues una cosa con otra perfectamente que si vamos a la vista de lista podemos efectivamente identificar perfectamente este grupo. No solamente porque aparece aquí sobreimpresionado cuando entramos en azul, este que está aquí señalizado en azul un poquito más oscuro es el bloque precisamente que tenemos en la parte de diseño señalado el grupo que acabamos de obtener y dentro vemos esa secuencia de bloques uno debajo de otro que son el título de la entrada, la fecha de la entrada, la imagen y el extracto de la entrada. La vista de lista y este mecanismo basado en estas dos cajitas con íconos pues son dos herramientas muy útiles para diseñar con bloques las plantillas de la función de edición completa del sitio no solamente por supuesto funciona esto aquí sino también en el editor de contenidos normal de bloques editor de contenidos de páginas etc. Con el siguiente vídeo pues empezamos la segunda parte de este curso de full site editing y que vamos a ver en esa segunda parte pues una aplicación práctica de todo lo aprendido hasta ahora vamos a por ejemplo vamos a crear un tema secundario a partir de blog base que es un tema de bloques universal creado por Automatic. ¿Te gustó este vídeo tutorial? Pues tienes más en el canal de YouTube crea tu blog el blog con v de blogpocket.com Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. También te invito a que te suscribas a la newsletter de blogpocket la locura de los weblogs dentro de uno puedes suscribirte en blogpocket.com barra newsletter te envío un boletín semanal todos los lunes a primera hora de la mañana donde puedes acceder a las últimas noticias sobre wordpress Gutenberg etcétera también por supuesto puedes descargar mis ebooks gratuitos Te hablo encantado como siempre Antonio Cambronero te espero en un próximo vídeo de blogpocket.com Saludos cordiales chau ¡Gracias!